Un hombre de apellido Montoya, de 60 años, perdió la vida la mañana de este viernes 15 de marzo. Por razones que se investigan, el ahora fallecido perdió el control del cuadraciclo que conducía, se salió de la vía y cayó en una quebrada. La cruz roja de la zona se hizo presente al sitio y declaró como fallecido al hombre. El cuerpo de bomberos también estuvo en la escena. Los hechos se presentaron minutos antes de las 7 de la mañana en la localidad conocida como Santa Clara, en San Vito de Cotobrús. A las 6 y 48 minutos de esta mañana somos alertados por medio del sistema de emergencia del 911 sobre el buico de un cuadraciclo en el sector de Cotobrús, San Vito, Santa Clara. Al lugar respondemos con una de nuestras unidades. En el sitio confirmamos un hombre de aproximadamente 60 años con ausencia de signos, por lo que se entrega la escena al personal correspondiente de fuerza pública. El caso quedó a la orden de las autoridades correspondientes.